Y después de un largo día de ensayos, el día de hoy con las candidatas de Miss Migrantes 2014, vamos a presentarlas aquí para que ustedes vayan conociéndolas. Tengo por aquí a... Hola a todos, mi nombre es Jessica Rosario y estoy muy orgullosa de representar a la República Dominicana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Carolina y estoy muy orgullosa de representar a Ecuador. Hola, mi nombre es Vianey Mesa y vengo representando al país de México. Hola, mi nombre es Crisia Romano y voy a representar a mi lindo país, Guatemala. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Isabel y represento a mi lindo Ecuador. Y por acá, mi nombre es Marlene Martínez y soy de Honduras. Hola, mi nombre es Jessica y yo represento a México. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dina María Gudelo Jiménez y represento a Colombia. Muy buenas noches, mi nombre es Gabriela Hernández y tengo el honor de representar a República Dominicana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Murillo y de corazón represento a Miss La Hermosa, República Dominicana. Así que ya ustedes vieron un ramillete de flores de diferentes países que van a estar engalanando en esta presentación de candidatas, así que ustedes no se lo pueden perder. Pero vamos a preguntar por aquí a Valeria. Valeria, ¿qué te motivó a ti a participar en este certamen? Bueno, la verdad es que estamos en un país de inmigrantes, así que lo que me motivó es mi linda comunidad y poder representarla y orgullosamente, por supuesto, mi país, claro está. Qué bien, y por acá alguien más que me quiero decir. También tengo otra candidata. Dime, ¿qué fue lo que te motivó a ti a participar en el certamen? Una de las cosas que más me motivó a participar es que yo también soy inmigrante. Sé lo que se sufre, dejar una familia, dejar el hogar y venir a un país diferente, empezar de nuevo. Quiero representar de corazón a todos los inmigrantes de cada país, de cada comunidad, para que vean que aquí también se puede luchar por sus sueños. Gracias. Así que les esperamos este 19 de abril. ¡No se lo pierdan! Esto fue Mildred Burgos en Conoce Más de lo Nuestro. Muchas gracias. Gracias.